Hola amigos y amigas en este vídeo les mostraré a cómo cambiar la contraseña de su y dele sentido estar Espero les sirva no olvide suscribirse a vuestro canal y dele manita arriba si les gustó jejejeje Primero que nada sigan los pasos son sencillos cualquier duda no olvide dejar su comentario Ahí les muestro el administrador y la contraseña Gracias por ver el vídeo 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 Gracias por ver el vídeo